Me gustaría saber si esta secuencia de juegos, en términos mental, nivel de concentración para el juego de hoy en sí, si tuvo alguna dificultad para los jugadores mantener el mismo nivel. Y físicamente, quería saber sobre el Otávio, si él está 100% o si espera que él llegue al máximo de él en la cuestión física, ya que él vino de lesión recientemente. El equipo está haciendo un gran esfuerzo desde el aspecto físico y también desde el aspecto emocional. Jugar semifinal con Vasco, jugar semifinal con River, vuelta de semifinal con River, o jugar la primer final, todo eso en tan poco tiempo, genera desgaste. Por otro lado, tenemos la recompensa de ser unos privilegiados de jugar esta final, y las semifinales que jugamos, y la final que más adelante vendrá de la Copa Libertadores. Eso es una motivación extra, porque a lo mejor parece fácil, pero sé que vosotros también lo saben, es muy difícil poder jugar dos finales, tanto en Copa Brasil como en Copa Libertadores, y este equipo lo consiguió. Ahora, ¿estamos conformes con eso? No. Tenemos que jugar ahora para ganar las tasas. ¿Eso va a pasar? Veremos. Aún no puedo saber si eso va a acontecer o no va a acontecer. Ahora, mi pensamiento para mis jugadores no va a cambiar en absoluto ganando las tasas o no ganando las tasas. ¿Me comprende? Sé que la valoración de vosotros va a cambiar mucho si ganamos o no ganamos. A mí, personalmente, como su entrenador, no va a cambiar absolutamente nada si ganamos la tasa o no la ganamos. ¿Me comprende? Porque el recorrido, el camino que los jugadores han hecho hasta aquí para jugar dos finales, ha sido espectacular, extraordinario. Ahora, ya que estamos en la final, lo mismo que en la semifinal queríamos ganar, en la cuarta final queríamos ganar. Ahora estamos en la final, queremos ganar. Lucharemos para eso, por supuesto. Pero del otro lado hay un equipo que también quiere lo mismo. Y Otavio está bien. Otavio está bien, es un jugador importante para nosotros. Yo decidí darle minutos a Matías Aracho en lugar de él, porque necesitábamos un poco más de frescura y un jugador un poco más ofensivo. Más ofensivo. Simplemente ese fue el motivo del cambio. ¿Você citó la entrada de Aracho? Te dio más cancha ali para el segundo tiempo, te ayudó en la creación. ¿Y cómo que fica esa presencia de él para el próximo juego? ¿Puede, quién sabe, comenzar? Yo gustaría que usted hablase también sobre el Bernal, que va a ayudar en aquel lado izquierdo, ya que hoy usted sofreu un poquito ahí. Por favor. Sí. Por supuesto que necesitamos de todos los jugadores. Hoy recuperamos a Matías Aracho después de mucho tiempo, un jugador fundamental para nuestro juego. Y Bernal está muy, muy, muy próximo también a hacer una opción para poder jugar. Bueno, esas son muy buenas noticias para nosotros. Ahora, también yo entiendo que llevan tiempo sin competir y estamos jugando competencias decisivas. Entonces, ese ritmo competitivo del partido se lo va dando el entrenamiento, pero no hay nada mejor que jugar, que competir para llegar a la mejor versión. Hoy necesitamos que Mati con 2-0 ingresara por esa dinámica, porque él también ataca, más que Otávio, y también necesitamos que defendiera con Alan Franco contra sus dos contenciones, contra Gerson y contra... Sí. Bueno, el otro jugador. Milito, diante a próxima partida que viene, que es muy difícil en casa, diante a su torcida, este time que a gente viu aquí hoy, ¿puede tener alguna mezclilla? Por ejemplo, el Scarpa por medio, el Alisson entrando, ¿será alguna mezclilla? ¿Y cuál recado que te deja para la torcida? De cómo vamos jugar, en la segunda final tenemos tiempo para pensar, analizar y decidir. El mensaje para la torcida es que ellos sigan acompañándonos como hasta ahora, que su apoyo es fundamental en este segundo jogo, y que tengan la certeza de que nos vamos a dar lo mejor de cada uno para ganar. Y su, con certeza. Ahora, ¿ganaremos? Lo intentaremos. Pero él es que tengan la certeza de que el equipo se va a entregar al máximo, al máximo de nuestras posibilidades. Ojalá alcance, y si no alcanza, estaremos todos con la conciencia tranquila de que hemos hecho todo lo que hemos podido hacer. Un amigo acabó de hablar, el próximo desafío del Atlético será pelo Campeonato Brasileiro, y en medio de esta reta final de partidas más decisivas, ¿cómo es que se ha interpretado esta reta final del Campeonato Brasileiro para no perder de repente el ritmo en esta competición también? Bueno, en el torneo Brasileiro hemos convivido con muchos altibajos, con resultados buenos y resultados malos, y eso por supuesto que es algo que no nos gusta, pero es muy difícil jugar con la frecuencia de jogos que nos estamos jugando, y con los jogos tan importantes que nos estamos jugando, jugar siempre con los mismos jugadores. Necesitamos del grupo, necesitamos de trocar jugadores, porque si no hubo algo que no hubiese sido posible haber llegado hasta las finales. Entonces, bueno, ahora tenemos el partido con Goyaniense, y prepararemos primero muy bien ese jogo para intentar ganarlo, y después ya nos centraremos con mucha atención en el partido de vuelta, en la final, en el segundo jogo de la final.